Bienvenidos amigos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque después de haber reaccionado a un vídeo sobre varios perros mexicanos, hay varios que me han llamado la atención mucho y uno de ellos es el, a ver si lo digo bien, el Choloiscuintle. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Choloiscuintle. Uf, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo no sabía, de hecho, antes de ver esa raza, yo pensaba que no había, pensaba que no había perros sin pelo, que solo era los gatos, una raza de gatos que hay así. Así que vamos con el vídeo, pero antes os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros a mi canal que son me ayudaría muchísimo, que también podéis seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. ¡Ay, sí! Y sin respirar por el medio. Ahora sí, vamos con la videoreacción sacada, por cierto, del canal de El Documentalista, canal al que sigo y que ya he reaccionado en el pasado. Ahora sí, vamos con el vídeo. Yo soy El Documentalista y esto es El Choloiscuintle, compañero en vida y muerte. Cuando los europeos llegaron al continente americano en el siglo XVI, quedaron impresionados ante las expresiones culturales de los pueblos autóctonos y la exuberancia del entorno que habitaban. Entre las rarezas que hallaron, había una criatura a la que inicialmente confundieron con un caballo enano. ¿Cómo? Se trataba en realidad... ¿Con un caballo enano? ¿Con un caballo enano? Del Choloiscuintle, un canino ancestral endémico de México y Centroamérica. Convivía con los antiguos habitantes... A ver, visto de aquí, bueno, no sé qué decirte. ¿Un caballo enano? No sé, bueno, cada uno... Desde diversas culturas como compañero incondicional de su propietario, incluso después de su muerte. Pues se creía que acompañaba a sus dueños a transitar el camino hacia el Miklán, el inframundo o sitio del eterno descanso. No, es un perro que se sabe de él desde hace muchos miles de años. Y servía como ofrenda funeraria para sus amos. El término Choloiscuintle se origina del náhuatl. Cholotl, extraño, deforme, esclavo, bufón. Y de la palabra Itzcuintle, que significa perro. En la mitología mexicana, Cholotl era el dios de la transformación, de los gemelos o lo doble. La oscuridad nocturna, lo desconocido, lo monstruoso y la muerte. Vaya tela. Uf, qué mirada tienen, eh. Qué mirada tienen. Era considerado el hermano gemelo y contraparte del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien representaba la vida, la luz y el conocimiento. Ambos dioses encarnaban un rostro antagónico del planeta Venus en su tránsito frente al sol. Este perro tiene más de 7000 años de antigüedad sin que el hombre haya intervenido en su generación. 7000 años antes de que el hombre lo haya conocido, haya compartido vida con él. Es antiguo, antiguo. Lo que la hace una de las razas más antañas del mundo. Algunos investigadores creen que ya se habían domesticado hace más de 5500 años. En América, el Cholotl, Itzcuintle... Claro, de aquí lo ves así, no parece un perro. Al no tener pelo, también es que se ve un poco en sombra la cara, ¿no? Pero, claro, no parece un perro desde aquí, vamos. Tampoco un caballo, ¿no? Pero es que no sé qué podría ser esto. Bueno, sí, es un perro, ¿no? Era más que un simple animal. A este cánido se le consideraba un animal sagrado, un guardián y aliado trascendental. El Cholotl, Itzcuintle, estuvo al borde de la extinción durante la colonización europea. Por un lado, debido a que los conquistadores hallaron en él una fuente de alimento... Como que tiene un poco de pelo aquí, incluso por aquí, parecía que le hicieron un poco de barba. ...alimento inmejorable para sus expediciones y, por otro... Llama mucho la atención, porque ella es como una persona que tiene un poco de pelo... ...ahí en la cabeza, ¿no? Llama la atención, sí. Porque se buscaba eliminar las tradiciones religiosas relacionadas a este animal. De esta forma, esta raza fue obligada a guarecerse en la sierra de Oaxaca y Guerrero... ...donde encontró refugio y sobrevivió durante cientos de años, valiéndose de sus instintos. Sus particularidades, como la falta de pelaje y la pérdida temprana de sus dientes, lo hacen único. ¿Cómo que la pérdida temprana de sus dientes? ¿La pérdida temprana de sus dientes? ¿Pero de todos los dientes? ¿O cómo? Desde la antigüedad se usaba para tratar malestares reumáticos... ...al dejarlo dormir sobre la zona afectada... ...y era excelente compañía para las personas asmáticas. ...tras la revolución... Ah, pues ya. Hoy en día han salido estudios de animales, ¿no? Que son capaces de eso, de estar con gente y tranquilizarlas y tal. Pero vamos, que esto es algo que se hacía hace siglos con esta raza. ...mexicana, la imagen del Choloitzcuincle fue adoptada por artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano como uno de los símbolos nacionalistas que intentaban recuperar la identidad mexicana, europeizada, durante el porfiriato. Adoptar y proteger el patrimonio natural que define a cada nación y territorio... ...es fundamental para la conservación del legado sociocultural que nos identifica. ...al igual que muchos símbolos de la idiosincrasia mexicana y centroamericana. Es importante que esta raza, que significa un legado cultural de nuestros antepasados en este territorio... ¡Wow! ¡Qué imagen, eh! ¡Qué pedazo de imagen! ...se estudia y difunda para que las futuras generaciones la aprecien y conserven... ...tal como lo hicieron los antiguos habitantes de Mesoamérica. Hay alguno por ahí que tiene más pelo, eh, y parece que tenga una melena larga. Como Curcobén o algo así. El Choloitzcuincle. Su inteligencia, así como su temperamento social, fiel y cariñoso... ...pero también territorial y vigilante, lo hace ideal como perro guardián y de compañía. ¿Inteligente, fiel, territorial y vigilante? Pues sí que lo es, sí. ¿Ya me están dando ganas de tener un animal así en casa? La falta de pelaje y pérdida temprana de sus dientes son expresiones de un genotipo semidominante... ...que se presenta a raíz de una mutación genética en esta raza. Sin embargo, debido a un gen recesivo, también pueden surgir ejemplares con pelo. ¿Ah? Cholotl, el dios prehispánico representado como hombre con cabeza de perro, representaba la cara nocturna de Venus al acompañar al sol... Claro, este tiene como pelo en la cola, ¿no? Sí, hay unos que tienen más pelo en la cabeza. En su trayecto por el inframundo, tras el ocaso, el astro rey moría y luchaba con su ayuda para renacer al alba. ¡Ay, qué foto, ¿no? Aquí los pobres están atados juntos. Me han hecho un poco siniestro esta foto, ¿no? Yo soy el documentalista y esto fue el Choloiscuintle, compañero en vida y muerte. Choloiscuintle. Espero decirlo bien. Muy interesante la historia de este animal y todo lo que representa desde los tiempos... Desde tiempos muy atrás. Me parece un animal con una mirada muy bonita y me gustaría saber más sobre ellos. Que por lo que parece esto será un resumen, pero seguro que hay... Porque ha dicho muchos datos sin profundizar, ¿no? Y me gustaría más profundizar sobre el tema. Así que, si queréis que lo haga, por favor, ponédmelo en comentarios y estaré encantado. Nada más, amigos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!